Vamos a resolver el siguiente ejercicio Igualar una ecuación química por el método redox Para ello tenemos escrita una ecuación donde vamos a escribir las valencias de cada elemento Tenemos por ejemplo al sulfuro cúprico donde el cobre trabaja con más 2 y el azufre trabaja con menos 2 Se simplificó y quedó 1 por eso que no tiene ningún subíndice Tenemos al ácido nítrico donde el hidrógeno tiene más 1, el nitrógeno más 5 y el oxígeno menos 2 5 más 1 es 6, la mitad es 3, recuerda como escribíamos en nomenclatura cuando escribimos ácidos Este 2 de acá del nitrato cúprico viene del cobre Esta parte de acá es lo mismo que esto de acá Tenemos el nitrógeno con más 5 y el oxígeno con menos 2 Cuando un elemento está solo carga total es 0 El monóxido de nitrógeno es una valencia especial donde trabaja con más 2 El nitrógeno y el oxígeno menos 2 se simplifica por eso que queda 1 Y el agua tiene más 1 el hidrógeno y menos 2 el oxígeno Una vez escritas las valencias de cada elemento Para ello debes repasar bastante nomenclatura Debes identificar los elementos que cambian de valencia Y sería por ejemplo el nitrógeno y el azufre cambiaron de valencia Es decir que en el lado izquierdo estén con una valencia Y en el lado derecho con otra valencia Si observamos el nitrógeno de más 5 a más 2 disminuyó Eso se llama reducción ¿Cuántos numeritos disminuyó? Disminuyó 3 Es decir que ha reducido 3 en su número de valencia Ahora tenemos el azufre de menos 2 a 0 Está aumentando Eso se llama oxidación ¿Cuántos numeritos hay de menos 2 a 0? Hay 2 numeritos Es porque ha perdido 2 electrones Entonces esos numeritos se intercambian Normalmente se lo hace en el lado donde hay mayor cantidad de elementos En este caso tenemos en el lado derecho Hay más nitrógenos que en el lado izquierdo De los elementos que están cambiando Por lo tanto el 2 que es de este azufre Se va a venir al nitrógeno Y el 3 que es del nitrógeno Se va a venir al azufre Es decir estamos cambiando Este tenía 3 Y el azufre tenía 2 Entonces estamos haciendo un intercambio De los electrones ganados o perdidos Entonces una vez tenemos eso Lo demás se procede a igualar Como si fuera tanteo Tengo 3 azufres en el lado derecho Aquí entonces anotamos 3 azufres Tengo 3 cobres en el lado izquierdo Aquí anotaré 3 cobres en el lado derecho Ahora si observamos acá 3 por 2 tenemos 6 nitrógenos Y aquí 2 por 1 2 nitrógenos Si sumamos 2 más los 6 de aquí Tenemos 8 nitrógenos Entonces necesito 8 nitrógenos en el lado izquierdo Tenemos 8 hidrógenos en el lado izquierdo 2 por 4 8 hidrógenos en el lado derecho Y si tú compruebas los oxígenos En el lado izquierdo 8 por 3 hay 24 En el lado derecho 3 por 2 6 por 3 18 en este compuesto 2 en este compuesto Y 4 en este compuesto Sumado 4 más 2 Más los 18 Obtenemos 24 Igual a los 24 del lado izquierdo Por lo tanto la ecuación Está igualada Te recomiendo que repases Bastante nomenclatura Para poder anotar correctamente Las valencias de cada elemento Y no te olvides de suscribirte a mi canal De Youtube Profe Santiago Velázquez Comparte con tus amigos No te olvides de suscribirte a mi canal